Nati, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy contenta. Bueno, reventaste el show ¿no? Tú fuiste, cuéntanos. Para que no quede como que ella hace alarde, lo petó. La rompió. Nati, en directo es como ir al Circo del Sol. Es un poquito el Circo del Sol. Es un poco el espectáculo de… Solo me falta colgar… En algún momento lo voy a hacer, yo lo prometo. Trapecistas. Es el increíble. O yo salir volando de algún lugar. Me pinta mucho esa, como aparecer volando. Si tú bajas volando como un ángel, es el show de… Yo estoy para eso. Ese es como mi meta. Y una vez cumple eso ya es agregar, tirar fuego por la boca, esas cosas. Yo por lo que vi, igual no tiene metas. O sea, es como que es infinita. No, es verdad. Mira, justo cuando le estaba diciendo… El ángel lo va a hacer mañana y al otro día va a decir ahora voy a bajar de un helicóptero. Ahora va a ser diablo. No, no, no. Es que justo cuando decía lo de salir volando, pensaba, mierda, pero claro, cuando esté volando, voy a pensar, ahora quiero hacer… Claro. No, no, no. Volando con hombres desnudos a mi alrededor. O volando con… Yo qué sé, echando fuego, ¿me entiendes? Sí. De las uñas. Claro, claro, claro. Yo todavía no me lo puedo creer que estoy dando shows. Aunque sea con gente sentada o lo que sea, por lo menos… Para mí… Ya. Me re sirve. Literalmente, yo me di vuelta en el recital… Sí. … y había mucha gente. Sí. Había mucha seguridad que te bajabas un segundo para respirar… Te mirabas así. Y si no estabas tomando algo, te lo tenías que subir. Independientemente de los nuevos protocolos y adaptarse a lo nuevo… Había mucha gente. Sí, había mucha gente. Yo pensé que los recitales, en estas épocas, no podían ser tan grandes. Era un lugar tan grande que entraba mucha gente y yo no lo sé dimensionar. Creo que eran dos mil y pico de personas. Era mucha gente cómoda y sentadita y civilizada. Ojo, en Argentina eso no podés. Siempre le mete mierda a Argentina. No, no le mete mierda. Es que el bullying argentino tiene una fiebre grudísima. Siempre que estaba hablando con Coscu me dice «Ibai, qué educada es la gente de España. Esto en Argentina te hubiesen matado». Me dice… Siempre me lo dice y me dice «¿Qué onda? Esto es muy educado. En Argentina no hay para nada así». Me dice como metiéndome en miedo. Eso es bueno y malo. Son muy pasionales. Pero él me dice que si voy a Argentina, que viviré una experiencia única y que me impresionará, no a nivel de tener miedo, quizás sí, pero me dice que… Tipo, propaganda Marina Dorn. No, no, no. Pero él me dice «Yo te acompañaré, pero vamos a un día de shopping. Te sentirás como el Kun Agüero». No, no más, no más. No, amo el doblaje, tipo… Sí, sí, eres muy bueno. Me sirve mucho. Nati se hace un poco de esfuerzo, no tiene acento argentino, pero para nada. Ando de reportera de televisión, incluso mirando a cámara para que la gente lo vea. Buenos días. Estamos hoy en lo que vienes viendo, pues el programa de Ibai, ¿no? En este programa, pues, nos dirás de qué vamos a hablar. Vale, estamos pasando por un temporal bastante complicado, ¿verdad? ¡La puta que te parió! Eso me lo dice el otro día, yo no me lo podía creer. ¿Acaso estamos hablando de una situación especial? Está Martín de los Andes. ¿De los Andes? ¿Y la verdad es que no debe ser el único acento que hace? ¡No lo pude! ¡No lo pude! Pues claro que no, ¿qué te crees? No, pero ella está muy sexy. Hoy está muy sexy. Demasiado sexy. Estaba presentadora demasiado. Estaba demasiado sexy. Hoy está, tipo, prendida. Pues ya, si quiere, pues, podemos hablar de otra cosa. ¡Lo soltó el colombiano Insta! ¿Escuchaste a Maluma recién? Sí, 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 literal. No, pues, qué malo. Me puse el día más bajito. ¡No me la puedo! ¡Qué exagerado! Son unos exagerados. No, 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 no. No me sigas. Acabas de tirar, no solo de colombiano, sino de hombre. Flow colombiano, hombre, reggaetonero, aburrido en la entrevista. Esa está voz. ¿Aburrido? Sí, no, pues. No, este tema logramos. No, es que ahora la quiero explotar. No, no, no. Es decirle, jugador de fútbol después del segundo tiempo. Igual, me encanta jugar a eso. Me encanta jugar a eso. Yo siempre juego a eso. Por eso sería buena tienda. Pero es re difícil. O sea, lo bueno está hacerlo con gente que sabe imitar bien. Entonces, te medís. Es decir, ¿tú puedes hacerte reggaetonero colombiano aburrido en una entrevista? No, me gusta imitar a la gente, por ejemplo. Me gustaría imitar a Martín, pero tengo que sacarlo un poquito. Voy a imitarle a Martín. Tiene como la cara. Pero tengo que buscarlo. No lo practiqué nada. No lo practiqué nada. ¿Qué raro se siente? De reggaetonero aburrido en una entrevista. ¿Cómo lo vive? ¿Pero es colombiano? ¿Pero es colombiano? Se vende en el papel. Es que está aburrido. Se aburre. Le se tira su cara. Le se tira. Le se tira la cara así. Un segundo. ¿Vos hacerme las puntas? Me estás entrevistando. ¿Estás contento con todo el tema de las visitas y la acogida que has tenido? Un colombiano en sí. Pues es que yo le diría que estamos contentos con todo el recibimiento de mis parceros. Pues es que todo el tiempo pensando en la producción. Pues es que salió perfecta. Y sí. Eso. Y va lo impone. Él tira una S como re... Es que hay diferentes partes de Colombia. Yo tuve muchos navidecitos colombianos. Pues es que yo aprendí. A ver, imitad Ibai. Esa es complicada. Me parece en un abrito porque no lo tengo tanto. No, es verdad. Es nuevo. Pero no le tengo el acento todavía. Es difícil su acento. A ver, habla un poquito. Me da vergüenza. Me da vergüenza. Le hace la miradita. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Full espejo, ¿eh? No, no es full espejo, chicos. No sean tan menévolos. No, no, estoy aquí con Martín. No, no, no me sale. No, no, no. Es un timbre de voz bastante... Complicado, único. ¿Y Martín? No, Martín es acá todo el tiempo. Es de acá. Es como que la tiene acá. ¿Cómo haces? ¿Cómo te reís? No me sale esa risa. No, porque yo tengo que tener... Acá, ¿no? Acá, acá, acá. No. Sí, sí, es un poco... Yo lo levanto, ¿no? Además estaba un poquito apónico. Sí que hablo un poco así. Sí, sí, un poquito así como que... ¿Entendés, hermano? ¿Qué onda, pa? ¿Qué onda, pa? ¿Qué onda? Como medio resfriado. Medio resfriado. ¿Nasal? Sí, nasal. Nasal. ¿Nasal? Es por ahí. Cuidadito que te la roba. Yo tengo un par de imitaciones. Dale, dale. Yo tengo a Luis Samström. Pero puedo estar afónico y puede no salirme, pero me voy a animar. Luis Samström es... I see trees of griefs, red roses too, I see them bloom for me and you, and I think to myself. ¿Tienes que poner esa cara? What a wonderful world. ¿Qué? The colors of the rainbow. So pretty in the sky. ¿Sabes, entera? A rose on the faces. ¿Pero por qué pone esa cara, Luis Samström? Es la cara que tengo que poner. Ah, vale. En la realidad no le sale. Pero buena, ojo. ¿Y alguna más tienes por ahí? Y Ero Ramazzotti, pero estoy... Oh, Ero Ramazzotti es muy imitable. Pero no, estoy muy afónico. Pero Ero Ramazzotti se sacaba la... ¿Te acuerdas con una rosa? Para acudir a esa canción, la de Eros, la más famosa. Son humanas situaciones, los momentos de los dos, la distancia y las pasiones, de encontrar una razón. Hoy, como siempre, estoy pensando en ti. Ser humanos, lo que quiero ser. Sí, porque con mis manos solo aguantaré. Al catalán. Tú parla miqueta, miqueta catalán. Miqueta de catalán. Pero no sé por qué cuando hablo catalán hablo aquí. Hablo catalán. Nati, ¿soc de Tarragona? ¿Soc de Tarragona? No, ¿soc de Barcelona? ¿Te gusta hablar catalán? Me encanta. Yo parlo un poquito catalán. ¿Tú parlas? Una miqueta. Pero tú no... Son cinco años aquí ya en Catalona, viven y sin tent. Sin tent. Sin tent. El sentimiento catalán es algo que se lleva a corazón. Estimo molt Cataluña. Yo estoy molt contenta. Estic molt contenta. Y por la gente de Catalona. La gente de Catalona. De Catalona. De Catalona. De Catalona. Pero lentín tot, ¿eh? ¿Le compren? ¿Cómo se dice lentín? Lo comprend. Lo comprend. Lo entendí. Lo entendí. Lo entendí tot. Perfectamente. Suena muy italiano, ¿no? Sí. Bueno, para paz, la cuchinata, viven y paso niente. ¡Hostias! ¡Ostras! Bien. Chicos, ustedes son demasiado benévolos. O sea, es terrible lo que acabo de decir. Tu voz de reportera es la mejor. Ahora puedo. Pues... ¿Dices? ¿Te estás segura de lo que estás diciendo? ¿Viste que la S es como tú? Una magia esa S. A mí me joden con la S. No, pero, Nati, ¿podrías hacer una noticia? Sí. Vos me tenés que dar la noticia y yo la hago. Vale, Nati. Atención, ¿eh? Pero incluso vamos... Silencio. No nos podemos oír. Hay una ardilla en Cataluña y es la primera ardilla del mundo que habla. Hay una ardilla en el centro de Barcelona. Nos dicen que... Que es que... ¿Cómo que? Es la primera ardilla que habla. Es la primera ardilla que habla. Tenemos fuentes cercanas de lo que nos ha dicho esta ardilla. Se trata de una ardilla bastante picante. Nos ha dicho concretas palabras. Pónemelas en el teletecto. Estoy muy contenta de poder hablar. Estoy muy contenta de poder hablar, ha dicho nuestra especial ardilla visitante en Cataluña. Pronto les dejaremos nuevas noticias. Los vamos a mantener al tanto de todas las noticias. Este fin de semana estaremos comunicando con nuestra ardilla. No, no sé qué decir. El clima. El clima. ¿Cómo está? El clima. No, pero este es el... El del clima es otra voz. Sí, ¿cómo es? Siempre son como más apurados, ¿no? Vemos la borrasca. La borrasca viene por aquí. Tipo como que... Vemos que se adentra, se adentra. Y tipo como que siempre tienen como que moverse mucho, ¿no? Como que... La fantasía. Y a veces le dan y no se amplía, ¿viste? No, no, es verdad. Es que el tiempo son 40 segundos. O sea, eso es lo... Y aquí nos mandan unas fotos. Marisol nos manda unas fotos de Valencia. Este hermoso atardecer. Marisol es la mayor abuela de España. Marisol, estas bonitas imágenes que nos presta Marisol, que nos manda de este amanecer en Mallorca. Pasen un buen fin de semana. Nos vemos mañana. No, 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 no.